Muy buena gente! Bienvenidos otra vez aqui a ZOMBI Y aaaaaahhhh Aquí con Mathias jugando un poquito Vamos a ver si llegamos a supermercables Eh chico, esta un poquito tensa Si si, la verdad este juego... Yo es que no soy de juguables juegos de miedo la verdad pero... No, el intento de jugar bei muss de miedo Es que la put*** son los cascos como te digo, sabes Si Ahhh Ah Por si acaso Se movió el sol. Asustate esto, ¿verdad? Se movió. Ahora sí puedo ir tranquilo. Ah, que son un sol. ¿Qué? Lo arrastré. Espera aquí, pibe. Voy despacito para que no se ve puente. Así no se trata de que estoy aquí. ¡Hostia! Hostia, hostia, que susto, tío. ¿Qué sueño fue eso? De eso de cuando la gente no se ve así que no tienes que... ¿Pero a ver, no voy a estar bien? Vale. Porque tienes que ir para atrás. Ah, perdón. Y eso es fácil. Cuando te persiguen, te metes por ahí. Y es malestar. Y matas a Susa. Pero tú no... Esta es la otra ex. Guapísimo. Guapísimo. ¿Quién está...? ¡Hostia! ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Es lo que te digo, que es en plan... ¿Está dura, pibe? Toda, pibe. Son capaces de enforzar lo que viene siendo... ¿Sabes? Un tarjeto y todo. Y ahora... Muchos fueron... El palo, el prín. ¡Vaya! Pero no tan allá. Más alguien aquí. Ahí. Más izquierda. No tan nada. Me hace más. Deja, deja. Deja, deja. Está de bueno... Paré. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A dónde quieres que entre? Ahí, espérate. ¿La crópe allá? Estas haciendo a la linterna que solo no va a nada ¿Qué tratan de eso? No, es que tienes la barra No, quites la barra Si quito la barra, que pasa Que entra Que aquí acaba el gameplay No la pueden romper ¿Y si la quitas? ¿Y si entran? Pues feliz navidad ¿Son infinitos o que? Por ahí hay alguien y no se lo que es Ah vale, hola que tal Te estaba pidiendo un centimo Si ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Teddy! ¿Qué dice? Tío, que dice fue la puta ¡Cos! Tío, el tío lo vive, ¿sabes? Con pasión en plan ¡Aaah! 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 Tío, pero ahora vive tu... ¡Pasion de ahora! ¡Pasion de Gavilán! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tío, de aquí no salgo vivo, ¿no? Esto es un truco, esto es un bug. ¿Qué? ¿Onde salió? Pueden escalar paredes. Dale a la derecha, dale a la derecha. Tío, o sea, ¿qué cojones, tío? ¿Qué dijiste que le dices a la derecha? Y ahora es cuando Matías se da cuenta que tiene que volver ahí para recuperar todas sus cosas. Abrir puertas y cerrar puertas. No, Watson, tío. A ver, que nos toca ahora. Susan, 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 Susan. Supuestamente has muerto. Tío, he muerto de una forma súper ridícula. No, rico, ¿no? Es lo que le pasaría a todo el mundo. Si te digo la verdad, eso yo creo que lo pasaría a todo el mundo. A mí fue lo que me pasó. Tenía que haber sacado la pistola. A mí fue lo que me pasó que yo nada más salí y digo, chubo. ¡Susan! Es Susan, tío. No, creo que se llama otra forma. Sky. Narcotraficante. Vamos, niños. Vale, yo creo que lo dejamos aquí. Sí, lo dejamos aquí. Bueno, gente, muchas gracias por el video. Nada, dale a me gusta si creen que somos idiotas. Y dale a dislike si piensas que somos listos. Susan. Bueno, y comentad y suscribiros si os gustó el video. Y nada, decinos que os parece la serie que estamos jugando ahora. Pues muy Susan. Venga, chicos. Un saludo.